A comienzos de la guerra estábamos entendiendo, no sin cierta ingenuidad desde mi punto de vista, que en Europa podían estar las claves para persuadir a Rusia. Veíamos esos movimientos que hacían algunos líderes, vease Macron, intentando persuadir a Rusia a propósito de lo que no tenía que hacer. Y la Unión Europea se ha ido creciendo geopolíticamente a partir de esta guerra, de una manera casi no esperada o no buscada, Europa se ha ido creciendo en cuanto a Unión Europea.